En este segundo vídeo vamos a estudiar una propiedad de la función intercambia siguiendo el razonamiento ecuacional sobre programas que empezamos en el vídeo anterior. Esta vez, en lugar de ser sobre dicha, va a ser sobre para de elementos. Vamos a ver primero cómo lo hicimos en el tema 8 del curso de informática de primero y a continuación veremos cómo transformarlo al e. La función intercambia es una función que está definida sobre los pares de elementos cuyas componentes son de tipo a y b y nos va a dar un par de elementos cuyas componentes son de tipo b y a. Es decir, va a intercambiar los x y la definición en jaque es elemental simplemente por usando los patrones, por el uso de los patrones. Intercambio de x y lo único que va a hacer es devolvernos el par yx y a esta regla le llamamos intercambio. La propiedad que vamos a ver cómo se traduce es la propiedad involutiva. Es decir, si tengo un par x y y aplico dos veces intercambio, entonces el resultado es el mismo par x. Y la demostración es corta porque lo que hacemos, en primer caso, aplicando la definición de intercambio a la parte interior, el intercambio de x y nos va a dar y y volviendo a aplicar la definición, nos lo deja como está. Bien, pues vamos a ver cómo todo esto que hemos visto aquí se traduce al e. Y cómo podemos comprobar paso a paso la demostración. Bien, primero, en lugar de a y b, bueno, pues definimos dos variables de tipo, la variable alfa y la variable beta. Estos son los que van a juzgar el mismo papel de a y b. Y para no tener lo que repetir en las distintas pruebas que vamos a hacer, vamos a declarar que x es una variable de tipo alfa, como la de aquí, y es una variable de tipo beta. Lo primero que tenemos que hacer es traducir la definición de la definición de la función intercambio. Bien, aquí tenemos la traducción y los comentarios son pequeños, es casi esencialmente lo mismo. He tenido que añadir la palabra def, para decir que es una definición, el nombre, dos puntos, en lugar de doble dos puntos, y los tipos que son ligeramente distintos. En lugar de escribir el tipo de los pares, escribiéndolo entre los paréntesis, en lean se escribe con el producto. Y como siempre que aparece un signo, por primera vez, pues vamos a ver cómo se escribe. Si me pongo encima del signo y escribo ctrl-c, ctrl-k, pues aquí me da distintas formas de escribirlo. Bien, la forma que yo prefiero es barra x. Ya escribe el producto cartesiano de alfa por beta. Bueno, también hay que poner la barra vertical al principio de cada una de las ecuaciones, y en lugar del igual, pues es dos puntos iguales, pero esencialmente es la misma. Una vez que tenemos la definición, podemos evaluar también en lean. Por ejemplo, y aquí está el comentario, si le digo que quiero evaluar, intercambia 5-7, pues aquí está el resultado y es el par 7-5. Bueno, os voy a dejar como está. Aquí ya tenía directamente la regla, pero la voy a extraer y darle un nombre. Bueno, la regla de intercambia sin, que es la regla esta de aquí, lo que no me va a decir que intercambia de x igual a yx. ¿Cómo se demuestra? Por la propiedad reflexiva. Así, aplica la definición a los dos lados y comprueba que son iguales. Bien, y además la añado a la lista de reglas de simplificación del sistema para no tenerlo que implicar. Esto me lo salto y vamos a la demostración. Bueno, voy a ponerlo de esta forma. Control-X2. Vamos a ver la definición que teníamos. Aquí la tengo. Bueno, pues vamos a ver cómo puedo escribir esta definición. Mirad, es una cadena de igualdades. Bueno, pues nuestro primer intento de demostración va a ser, aquí tengo que cambiar el enunciado, intercambia x y igual a x y. Bien. Bueno. Pues aquí tenemos la traducción de la demostración. Veis el enunciado exactamente igual. Y simplemente lo que le indicamos que vamos a hacerlo mediante una cadena de igualdades, es decir, con el método de cálculo. Bien, esta es la primera y aquí tengo la primera igualdad y hay que indicarle qué es lo que ha usado. Ha usado la justificación que aquí escribíamos por intercambia. Pues aquí es por, reescribe con la regla de simplificación del intercambio. Bueno, ya me ha dado el primer paso y el segundo igual. Y para que se encadene, pues se pone lo de tres puntos. Bien, pues ya tenemos la definición. Y a partir de aquí, pues vamos a seguir ya en lean, variando la demostración. Mirad, en lugar de poner el intercambio, también podía usar simplemente reglas de simplificación. Veis que la demostración es lo mismo, pero no le estoy diciendo la regla, dice simplificalo como tiene. Tengo la estructura y ya está. Pero para poder haber usado aquí simplificación, bueno, voy a grabarlo. Veis que el ángulo inferior aparece en verde, es decir, que todo está correcto. Pero, ¿qué pasaría si no hubiese puesto la regla? Bueno, veis que ahora me han aparecido el error y el error que me ha aparecido, ¿en dónde está? Pues el error que ha aparecido está aquí. Veis que en este simplifica me da un error porque no sabe qué regla simplifica. Le podría decir simplifica y le doy el nombre de la regla. Pero para evitar tenerle que decir tantas veces el nombre de la regla, otra opción es ponerle el atributo de simplificación, que significa, bueno, añádele a tu colección de reglas de simplificación y ya está. Veis, otra vez todo funciona bien, sin problema. Y la tercera demostración, aquí le hemos quitado indicarla, pero bueno, la tercera ya lo que hago es quitarlo del todo. Es decir, bueno, si todo lo que tiene que hacer es simplificación, pues la demostración es trivial. Por simplificación, ya está. Aquí pasa lo mismo, es decir, que si quito lo de la regla de simplificación, esta no funcionaría, le tendría que indicar la regla. Y otra forma de hacerlo es por la propiedad reflexiva. Es decir, lo que viene a decir es simplificar los dos miembros, izquierda y derecha, y comprueba que son iguales. Bueno, y la siguiente demostración que vamos a hacer es una demostración aplicativa. Bien, esto lo pongo, control x3 para que se vea, control c, control g. Esto no es aquí, esto era del vídeo anterior, control c, control g. Y esto es lo que quiero demostrar, intercambio. Bien, entonces, si le digo que use las tácticas de reescritura con el intercambio, veis que es lo que ha hecho, porque en lugar del intercambio xy, cuando le digo que lo aplique, me va a poner el par y x. ¿Lo veis? Y cuando le diga que lo vuelva a aplicar, ya está. Era muy sencillo. Bien, aparte, y eso, con eso ya habríamos hecho nuestro objetivo de pasar el intercambio delate a lean y comprobar la demostración. Pero además, la función intercambio está predefinida en el sistema. Por eso, he empezado el fichero añadiendo que importe la librería de producto cartesiano. Bueno, si le damos a escape punto, bueno, aquí está la librería de producto cartesiano. Bien, y que abra la librería. Bueno, pues la función correspondiente a intercambia es la función swap. Si lo cargamos, podemos evaluar, por ejemplo, si yo le digo cuánto es el intercambio de 5-7, pues me va a dar 7-5. Pero también la puedo usar para demostrar. Es decir, la propiedad que he demostrado la puedo escribir utilizando en lugar del intercambio la definición que tiene el sistema. Y la demostración, la misma. Pero es más, ahora le podría, ya que estoy con la definición del sistema, decir que en lugar de hacer la demostración, la busque en la librería de funciones. Y me dice que lo puede hacer utilizando esta función. Intercambio, intercambio, aplicado a x. En fin, me lo he puesto con la anotación punto, pero esencialmente lo que me está diciendo es que use esto. Intercambio, intercambio, aplicado a x. Bueno, le hago caso, lo aplico y sale la demostración. Otra vez tenemos todo demostrado. Pero, como siempre, otra ventaja de ver las del sistema es vamos a ver cómo lo han demostrado. Bueno, y antes de ver, vamos a ver cómo lo ha demostrado. A ver, control x2, escape menor. ¿Nosotros cómo hemos definido el intercambio? Lo hemos definido utilizando patrones. El patrón del par x. ¿Cómo está definido en el sistema intercambio? Pues otra vez lo mismo. Le doy escape punto. Aquí tengo la definición. Mirad que en lugar de usar patrones, ha usado la p para elegir un elemento del producto cartesiano. Y en lugar de las componentes, el p2, que es la segunda componente de p, el p1, ¿quién es? La primera. Y además, bueno, en lugar de usar argumentos, lo ha escrito como la función que al par p le asigna. El par formado por la segunda componente de p y la primera componente de p. Bueno, me parece más sencillo escribirlo con patrones. Pero, bueno, eso también es cuestión de gusto. Y también podemos ver, aquí tenemos lo que dice la propiedad, también podemos ver cómo ha demostrado, cómo está demostrado en la librería esta propiedad. Bueno, y ahora sí, en esa propiedad lo ha enunciado para cualquier x del par cataplada. Pero aquí sí ha puesto patrones y la forma de demostrarlo es por la propiedad reflexiva. En fin, pues, con eso termina este vídeo y, como siempre, eso es todo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!